Vaya, esta es la hermosa entrada de esta mansión Mira, aquí la vamos a esperar con la luz de intermitente Mira Parte de la propiedad, mire, esos grandes muros de contención que tiene, que usted le ve Es parte de la propiedad, allá va a entrar ella Ya la vamos a ver por dentro Y este, para mi punto de vista está bien hermosa Es un cabal, lo que dice una quinta Y unos fríazos que hacen aquí Aquí no se necesita ni ventilador, ni aire acondicionado Vaya, esta es la entrada Esta es la entrada a la propiedad Ahí tiene, dice quinta ahí Y estas son el vecindario, mire De gente del extranjero vive aquí Solo gente del extranjero Y un clima riquísimo, sabroso Aquí no, como dijo Don Mauri, no ocupa ventilador No ocupa aire acondicionado Ya todo está listo Para venir a vivir Mire Mire como ve los cerros allá, lana Mire, mire Mire Buenas tardes Buenas tardes Todo eso que usted mira ahí es pura nieblina Mire Aquí está la dueña, verdad Que están vendiendo este lindo Ay, tiene limón Mira Mire Buenas tardes Vaya, esta es la linda propiedad Allá se fue en Madrid con la dueña Ahí está la dueña Es una señora Ya mayor de edad Ya entonces está vendiendo su quinta Su quinta es como una cabaña Mire los vecinos Mire, esta es la parte de enfrente Y ya va a salir Don Mauri Le vamos a enseñar a los alrededores Ya está Ya está Lista solo para vivir Vaya Así que aquí vamos a darle el vueltín Vaya, mire Siente o no siente frío Sí Está siendo frío No andamos suéteres No Hoy sí lo fregamos Vaya Vaya, vaya Pero mire Vaya, pero mire Ahora Es segunda vez que venimos ¿Y cómo lo ve? Igualito Igualito Mantenido Bien limpito Bien todo Y esta no es la vez pasada Entonces Ya grabó para allá Sí Bueno, entonces Ahora les vamos a grabar Todo lo que tiene la propiedad Como lo hicimos la vez pasada Un montón de árboles frutales Mire Sí, este es de aguacate Mango Los mango Los mango Mire Sí, mire Mira Ahí vienen los mango Ya en camino Y aquí tiene esta bomba de agua Que nunca va a fallar el agua Mire Sí, siempre hay agua Bomba de agua Y buena inversión Depresión ¿Quieres flores bonitas? Ahí las tiene ¿Quieres plátano? Este plátano Aguacates Aguacates Ajá Mire, todo está bien hechito Y es más de una manzana Sí Más de una manzana Sí Más de una manzana Mira esta otra área Mira esta otra área Que tienen para el picnic No, y esta no es Esta es como una casa del sueño De hecho, en muchos videos Yo dije siempre que esta es la mejor casa Que hemos grabado Ajá Mire Tiene su comalito Tiene su comalito Tiene su comalito Tiene su polletón Tiene una pregunta No No es mejor esta Está más bonita Pintadita, blanco Como Si quiere se puede Claro, sí, sí Si usted quiere la puede pintar también Y la puede tener así En la hechura No tiene mucha diferencia No, no Pero en lo que es Para hacer su asado Y todo Claro La tienen bien bonita La tienen bien bonita Mira como es la vista Aquí Aquí como lo dijeron ellos Que aquí Ponen la comida Comer Comer Y ahí está el comedor Sí, ahí está el comedor Y la brisa Este frío no lo voy a aguantar No Déjeme decirle Que a esta hora Va a andar encalcetinado Engorrado No va a aguantar este frío No, yo siempre he dicho Que este lugar Es lindo por el clima Porque el clima es fresco Es una Es una Es una quinta Pero yo como Les digo cabañas Pero es quinta Mire Cuenta con dos casas Esta es la del cuidador Que cuando usted Usted la compre Si usted la compra Usted puede tener Una persona de confianza Que se la mantenga Así como la han mantenido ellos La han mantenido Mire, ve Como está Mire, Dina Con solo ver la casa Del cuidador Usted puede dar cuenta Que clase de casa Es la que está haciendo Sí Porque es bien bonita Ajá Sí, claro Porque si ella Sí La futura compradora Dice No, yo voy a llevar Alguien que me cuide Que me mantenga Así, nítido Aquí Porque también Puede quedarse Con el cuidador Que tienen ellas Ajá Usted lo contrata Si quiere decir Tengo dos casas Ahí tiene dos casas Ajá Esta casa como Airbnb Esta chiquita, sí Mire, aquí Mira, Dina Aquí le cabe una cabaña Allá le cabe otra cabaña No, no, no lo recorrimos Mira Le caben Para que construya Como quiera Bien limpito Bien Bien aseadito Lo tiene Sí, tiene Tiene Todo eso que ve ahí Son árboles frutales Y le pertenecen A la propiedad Tiene palos de café También, mire Tiene palos de café Llegamos con este pedacito aquí Ajá Bien, miren El que les cuida a ellos La propiedad la mantiene bien activa Mire, ve, Dina Los, son los Mameis Mameis Mire, que grande Mire, mameis Mameis Vivito y coleando, mire Mameis Y Valen tres dólares en los mercados Sí, valen tres dólares Máhu Aquí tiene dónde disfrutar Ajá Todo esto que está circulado con esto Es igual, es de la propiedad Y ella Ajá Sígame Vai Y ella me dijo a mí Que aquí El sueño de ella Era hacer un mirador Para ver el mar Ajá Sí, lo puede hacer también Aquí, mire Aquí dijo Quería ser un mirador Obviamente Allá de los vecinos Sí, sí Pero todo Todo el terreno De aquí puede ser un mirador Para Ay, este árbol es bien bonito Ay, de eso De mameis Ajá Vamos a desclasificar Todo el terreno Y estos son los palitos De café Mire, cómo están De lleno, ve Mire, pero ahorita le enseño Mire Ah Mire, mire las casas No, claro Ya les dije yo No vamos a describir esto Ajá Mire, entonces ella me dijo Me comentaba que de aquí Con un mirador Se ve el mar Se ve el mar Se ve el mar Si alguien viene a ser un mirador Ajá Pero mire Es más de una manzana Sí, es más de una manzana Pero si yo le resto Todos los gastos Que obviamente se ven En construcción Ya lo vamos a hacer Sí, sí, sí Ya lo vamos a hacer ¿Cuánto cuesta una casa de esas? Mínimo 80 mil dólares Mínimo La La aquella La del cuidador Ajá No, claro Puede Esa casita Si se viniera a vivir La futura dueña O dueño Esa casita puede Puede darla de tipo Airbnb Y ella vivir en la gran casota De enfrente Aquella vez no vimos Bastantes árboles No, no Sí, siempre Siempre han estado Es que aquella vez No la estábamos grabando Venga No la grabamos Porque ellas no la tenían A la venta No, hoy sí la tienen a la venta Hoy me dijo a mí La ponemos a la venta Y ya va a conocer usted Bueno, no sé La dueña Cuando El futuro comprador Que haga Va a ver que la dueña Es una señora Muy linda Amable Ya de la tercera edad Aquí tiene la pila Tiene la pila Para el cuidador Para el cuidador Ahí está el baño Y también el cuidador Todo tiene privado El cuidador De mantener todo Otra cabaña Otra cabaña Aquí tiene cuatro hijas No se preocupe Aquí le caben todos Y esos hijos Van a estar felices En este rico Y sabroso clima Que es Donde está ubicada Esta quinta Y mire Toda la quinta Está este Colinda allá Espera, espera Toda la quinta Está Rodeada Circulada ¿Cuánto vale circular Una quinta? Ah, mire ve Y circulada no de la barata No, no Tiene De circulada de la buena Mire por sí Y allá está circulado Mire usted puede ver El cerco Espérame Mire, ese palo Que mira ahí Es un palo De cemento Pero ahí está El circulado Y esto clarito Que mira aquí Es el río Un rillito Que les pasa No, no lo vayamos a caer Entonces toda la propiedad La propiedad El futuro comprador Puede mandar a sus Parientes Y se va aquí Mira caminando Rectecito Allá Cabalito circula Circula Todos estos árboles Que se miran aquí Son Pertenecen a la propiedad Son palos de mango Ajá De mango De cuje De nada De nada Bajamos Pero Sí No, si pudiste Yo Yo puedo bajar Aquí Tengo mucho cuidado Ajá Va Uy Vaya Mire mi gente Mire la futura Comprador Tiene Y tiene muro No es solo el cerco Mire Espérate Aquí me voy yo mejor No, no Aquí me voy Aquí mire Les voy a decir esto No es solo Solo lo circulado Que tiene Tiene Hiladas de bloque Ajá Todo tiene Hiladas de bloque Hasta allá Vamos a ser sinceros Solo circular Terreno ¿Cuánto le tobran? Sí, hombre Cientos de miles De dólares Ajá Más de diez mil Sí, más de diez mil Circular una propiedad Ajá Y más la construcción De La subida La buena Sí, la bajada La estamos viendo Bien De hecho De hecho De hecho La persona que lo compre Ajá Se estaría llevando Dina Juelule Miren Se estaría llevando Una buena casa Aparte de ser Una buena casa Con la otra casa También Un buen clima Un buen clima Lista para AirBnB Está perfecto Está el clima Cerca de De la ciudad De Sonzacate Y Sonzacate Los naranjos Vaya Vaya Mire Allá pasa el río Ahí está el arenal Donde pasa el río Ahí pasa el río Y aquí está Mire Mire Toda la propiedad Mire Circulada Mire Usted la puede ver Mire Mire Allá va el circulamiento Allá va Arriba Mire Mínimo Mire Mire Espérame Ajá 2.55 10 15 20 Tiene como 50 De frente Y de largo No sé Pero me comentan Que la escritura Va a ser la verdad Ajá Pero tiene Tiene Un poquito más De una manzana Me dijeron Un poquito más De una manzana Mire Tita Esta área verde Que si usted En el futuro La quiera aterracear Sigue construyéndole Pero mire Aquí está virgen No le han volado No le han volado Los árboles ¿Sabes por qué? Porque aquí Solo hay quinta Sí, vámoslos Pues Vámonos Llegamos 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 Vaya Como es El clima Sí El viento Ajá Con un té Calentito Vaya Entonces Mira Aquí andamos Grabando Esta hermosa Y preciosa Quinta Aquí De hecho Va a ser la mejor Esta es la mejor Es el mejor Lugar No está tan lejos De la ciudad Tiene los mejores Hospitales de Sonsonate Los mejores Restaurantes También Sonsonate Tiene muy buena Calidad Tiene Metro Centro Sonsonate Sí Y tiene los naranjos Tiene los naranjos Y estamos en el canelo Este es el canelo Y después del canelo Sigue los naranjos Que es lo más famoso Que siempre la gente conoce Vamos a los naranjos Ajá Hay buenos hoteles Y unos buenos restaurantes ¿Y a cuánto estamos de Santana? De Santana estamos como a 35 minutos A 35 minutos Y como de Sonsacate Estamos como unos Sonsonate como 15 De hospitales De restaurantes De nombres Como Kentucky Fried Chicken Este Pizza Hut Wendy's McDonald's Ajá Todo lo que quieran Vaya Vaya Oiga Ajá Los pájaros De los pájaros No es que aquí caben Aquí caben un montón de cabañas Claro Sí Aquí puede hacer un gran negociazo Haciendo cabañitas Para hacerla Tipo bien Está perfecto Aquí están comprando Lina Terreno Clima Casa Sí Altura Altura Y limpio Y limpio Lo tienen bien Aquí siempre ha estado Con cuidandero Siempre Nunca lo han descuidado Le da mantenimiento Mira Mira que mágico Mira que mágico Sí No hombre Se pone aquí Mire Se pone aquí a comer Mire sus muros Ajá Se pone aquí a comer Y mira para allá No hombre Esto Ellos dan sus propios muros Aquí miren Ellos dan sus propios muros Sí Vámonos ahora para adentro Aquí para que esté toda la casa Sí Ahí está la otra casita También con Zincalum Bien preparada No va a querer Si fuera un Airbnb Claro hombre O qué persona nos sentía orgullosa De traer sus visitas Sí Ajá ¿Van a visitar a mi quinta? Claro Bien lindo Esta es la casa por cierto Sí Esta es la casa por fuera Puedes ver cómo está de limpiecita Buena altura Sí Mira Tejita miren Arriba No es tejita de la barata No No es tejita de la máscara Ajá Bueno Espera Nos cansamos ¿Quién dije que no trabajamos? Qué cansadota La que me di Vale Ahora vamos a proceder para adentro Ajá Ahorita vamos Pero la vamos a ver de frente Ajá Primero la vamos a recuestar de frente Sí Miren Hasta la dueña Miren 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 Cómo va a tener Miren 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 Y por cierto La vende A 150 mil Ah sí Ni más Ni menos No la intentes Porque va Más dinero Le va a poner Digo Así me dijo Ah vaya Si me quieren dar menos Más Le voy a ponerme Vaya Es que está hermosa Está preciosa No Pero Pero ella Es su casa De que la hizo Con mucho amor quizá De De Su juventud Y ella sabía Mira Mira allá los cerros Hay un perrito Hay un perrito Mira Qué lindo Un perrito Ves Vamos para adentro Miren Desde que usted ve Es una cazota Que tiene de cuánto De cuánto crees que tiene enfrente Mínimo tiene casi 20 20 de enfrente Vamos a ver de largo De 15 a 20 metros Porque yo no ando una cosa para medir Pero Pero en la escritura lo dice De 15 a 20 metros Y de seguro alto Tiene más de 15 Acuérdense que esta es Una casa de campo Una casa de campo Esta no es una casa De así Al estilo Normal De las casas normales No De las que dan de ciudad Así como esta que ya es moderna Ajá Esta es moderna Va Esta es moderna Con luz y agua Sí, luz y agua Todo tiene Todo Sí, sí, sí Vamos para adentro Va Oye Esta es la entradita Ajá Esta es la entradita Miren Es que está lista para vivir Ya Solo le haría algunos cambios Tal vez No, aquí démosle Aquí Vale Entonces Aquí vamos a entrar a la casa Ajá Y de entrada Usted Mire, gran corredorón Pero Sabe que le caben siete hamacas Sí, le caben un gran montón De hamacas Mire, mire Ajá Entramos Démosle vuelta aquí al corredor Y después entramos Mire, bien bonito Bien lindo Sí Mire Ese es otro cuarto Ese es otro cuarto Pero vámonos por este lado Sí Las luces no están encendidas No, las luces no están encendidas Porque las casas Con bastante luz Se ven diferente Ajá Vaya Vaya Mire, de entrada vemos La cocina La cocina señores La cocina soñada de cualquiera No cocinita Cocinota Cocinota, sí Esto ya parece el bar Donde yo trabajaba Ajá Tiene como para veinte asientos Miren Si usted le da la vuelta aquí Y le da la vuelta aquí Sí, sí, sí Vamos a veinte asientos Va Miren Es amplia Grandísima Miren Sí, tiene así Ajá Ajá La casa fue edificada La casa fue edificada con mucho cariño y amor Cuando la hizo la señora dueña Sí Sí, tiene su llave Ajá Vaya, vamos a recorrer Aquí todito y todo esto sería el dining room O la sala La sala Todo lo que es la sala Mire, ventanota Grandota Entonces esto es lo que es la sala Ajá La sala, ¿verdad? Sí Pero aquí lo que tenemos que dar más de vida Cómo brillan los... Los... Los brillan Mire, miren Sí Mire, miren Aquí suben como una escalera Ellos limpian día a día Sí Porque están bien balizados Bien No, una casa bien cuidada Bien mantenida Sí Esta es la sala Sí Pero si usted no quiere que sea la sala Usted modifica Porque miren Mire, miren Aquí para allá Caben dos cuartos Y ahí le queda una sala Porque como la gran salota Este, entre más sala Mire, la gran cocina Sí O sea Todo el espacio lo dejaron para la gran sala Y la gran sala Entonces usted puede modificar Porque miren Solo de ver De ver las ventanas francesas Las grandes ventanotas Y todo eso Ajá Y todo lo que tenemos enfrente es pura madera Los cuartos están mitad hechos de ladrillo Ladrillo de obra Y los demás es de De madera Entonces usted Digamos el comprador con tabla roca Posiblemente puede ser un par de cuartos más Ajá O modificar estos cuartos Claro Vamos, vamos Ahora Eso tiene madera Ajá Si el futuro dueño no quiere la madera Pues la puede cambiar Ah, pero puede ser una cabaña Sí Pero está bonita Hasta Porque Porque este Como es color café ¿Verdad? Es color café Y esto fuera blanquito Si era de otro color Sí Brillara también Color café Con rojito Ajá Entonces no brilla Mira los vientos Que están haciendo Claro, los vientos Entonces usted ve No brilla Entonces ahorita Esta es la salida Del otro cuarto Pero vamos a ver Cuarto por cuarto Ajá Un huevito duro Un huevito duro No lo hago Yo lo hago Vaya, vio Sí Sí Por eso es que lo tiene Tan limpito O sea, mire Aquí lo que se hace Es sacudir Bien lindo Lo tiene, sí Este es el cuarto Como pueden ver Está al frente Pero no lo guiara No Y Tienen tapadas las camas Sí Como le digo Lo negro no da vista Ajá No da mucha vista Pero si estuviera pintado De blanco Dios guarde Dos camas Y mire que amplitud Sí, sí No, por eso O sea, aquí caben dos cuartos Entonces la persona La persona O sea Lo deja así O modifica Claro Aquí está el siguiente cuarto Miren, miren Siguiente cuarto Está precioso Sí Miren Si está bien limpio Bien limpito Todo Sí Sí, sí Vamos a ver Para que se mire Vaya Vaya, ahí vamos Vaya Entonces La persona La persona La persona Que lo compre Algunas cosas Unos detalles No le va a gustar Pero tú no le va a gustar Esa grande ventana Tío guarde A mí me encantan Y lo bonito Que tienen Es el mosquitero Mira Sí, hombre Mira Así va a ver Cada vez que se levante Mira Puede dejarla Toda la noche Así Y esta es casa De familia Que por siglos Y esta casa Es del papá De ellas Sí, pero de la mamá Ya la enseñé La mamá y el esposo Ajá Es de la O sea Por eso yo dije Que Por eso yo dije Que ella A ver con qué sacrificio Le ha cuidado Tanto la señora La cuida No le gusta Que le digan Que le digan Ajá Porque él hace con dolor De su alma Como ya Ya está en la tercera edad Este es un gran bañote Y tienen agua allí Me imagino que tienen agua allí Por 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 Lo que La acostumbra De bañarse Ajá Lo que le gusta Bañarse siempre con guacal Porque aquella cae guiña No, y hay gente Que no está acostumbrada A la regadera Claro Regadita Ajá Pero Pero Está preciosa Es lindul Ajá Vaya Vaya pagando Y vámoslo Entonces vamos a lo último Sí, sí Vamos Porque ya está el otro cuarto Ajá Vaya Mire Usted ve muy amplio Ay Que no me gusta Porque es muy grande No, no Pero Ahí anda la dueña Ajá No, pero hay un detalle Que le voy a decir Que esta casa mínimo Vale Mira No, puede abrir No Vamos a tener que Mínimo Esta casa Mínimo 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 Arriba de 70 mil dólares Sí Bonita le quedó Regábalo Hasta el otro día Vamos a tener que regálo A él Ajá Ahí vieron la dueña Vieron la dueña Esta casa Mínimo Mínimo Más de 70 mil dólares Mira cómo hizo Todo esto bonito ¿Cree usted? No hombre Mire Mire todo lo que va a ver Mire cómo se ve el clima Sí, el clima Lo bello Mire Todo esto circulado Lo tiene bien bonito Mira La persona que la compre Se va a llevar Todo el sentimiento Este es otro cuarto Pero ellos lo tienen Como bodega Pero este es otro cuarto La casa cuenta con Tres grandísimos cuartos Ahora vamos aquí afuera Este es otro cuarto Quiero ver si los podemos salir Porque vamos a llevarlos A la pila No, vámoslos por el otro lado Máutie ¿Cómo ves? Sí, pero tiene Ajá Jorrello sabe Es corrediza Vamos, vamos Bye Vaya Aquí vamos Ya va a venir la nieblina Ya, ya, ya La nieblina Ya anda ya Parecía haciendo cuentas Yoina Este muro de contención Este muro de contención Este muro de contención Vale miles de dólares Sí, hombre Y circulado miles de dólares Sí Mire Mire Ah, sí, le prendiste Aquí afuera Mire Mire Aquí lo que debe Mire La calle Ahí voy La calle principal Ahí está Ahí está la calle principal Sí, que conduce A los naranjos Y a Sonsonate ¿Ves? Ahí va Aquí tienen una pila Porque si usted quiere Lavar a mano Pues, no quiere lavar En el lavador Aquí la tiene Mire Este es propio muro De la casa Este es de la casa Sí Mire, este es el muro de contención Y bien limpito Todo lo han mantenido Vamos a ir La cuenta Ahí es Ajá Bien Sí ¿Se tiene los ancudos? Se tiene protector Se tiene protector Para los ancudos Mosquitos ni nada Pero mire Está preciosa Está preciosa No, hombre Pero mire Ahora Sí Esta casa Inversión De 50 a 70 mil dólares La han hecho Y esta cosa Sí Unos 5 mil dólares Ajá El muro de contención Otros 5 mil dólares Pero La otra casa Pero Aquella casa Sin menospreciarla De 7 a 9 mil dólares Están Ajá O sea O sea O sea Que digamos Los árboles frutales Y todo aquello Es un suponer La grama Todo Sin contar la tierra Que alguien compre La propiedad Sin nada Pero con los árboles Y que le va a empezar De cero Poner esta grama Hacer esa casa Hacer esto Hacer la casa Por allá Hacer la otra cosa Ponerle circulado Porque tiene circulado En varios En varias etapas Aquí tiene una Y allá abajo Tiene la otra Yo digo Según mis cuentas En esta localación Que está Que el terreno Le sale Como unos 30 a 40 mil Digamos 50 mil el terreno Y todo O sea Que está apagado Está Está Sí Porque solo está Para vivir Ya tiene la grama Cortada Ya tiene todo 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 Está allá Y este carácter Cosmético Porque si alguien Dice No Estáticamente No me gusta Algo de la casa Lo pueden modificar Que no es Porque miren Las paredes Están hermosísimas Hermosas Sí Deja arriba Ajá Si le quiere cambiar Por dentro Ya la mostramos Esta hermosísima Quinta Mi gente Está preciosa Tiene mucha construcción Tiene que ir a casa Que ellos lo ocupan Para el cuidador Porque ya el futuro dueño Pues la puede hacer Lo que quiera Ya esté en esa casa Con su baño Todo Pila Todo Tiene esta cosita Para el área Del picnic Y para que usted Eche sus tortillas Por ahí Si quiere Tiene toda esa gran Casota Y tiene grandes Terrenales Que todavía Para que hacerle Más cosas Así que De aquí Nos vamos a ir Despidiendo Don Maury Nos vamos a ir despidiendo Y con la misma Voy a dar mi número de teléfono 77 81 62 Así que Repítalo Don Maury 78 67 81 62 Como dijo la dueña Yo a esas palabras 150 mil Ni más Ni menos Bye Ahí está Bye Bye